Para el gobierno de Jalisco es más fácil responsabilizar a la malnutrición, gancito y refresco como una causa para el desarrollo de la insuficiencia renal entre los menores de edad que hablar del impacto que tiene la contaminación enmanada en las descargas de agua de las industrias localizadas alrededor del río Santiago. La coordinadora de desarrollo social Ana Bárbara Casilla argumentó que con base a los resultados obtenidos de los 8 mil tamizajes realizados en los últimos dos años a los menores de edad de los poblados de San Pedro, Itzicán, Mezcala y Chalpicote pertenecientes a Poncitlán, el 43% tiene que ver con malnutrición. ¿Por qué los niños de Ajijic no presentan esta incidencia en enfermedad renal? Porque no cuentan con estos riesgos que sí cuentan estos niños en Poncitlán, que se derivan de malnutrición, que se derivan a veces de nacimientos prematuros, que se derivan de que son hijos de madres, adolescentes, en fin, son muchos de los factores. Por eso también se está haciendo el diagnóstico técnico especializado para entender cuáles son esos factores que agravan eso. Y entonces, si uno de los factores es que si comen… y a ver, es ahorita alimentación orgánica, pero es que no sé si conozcan la zona, pero pues si los niños se alimentan y su única comida es un refresco y un gancito, pues evidentemente que también va a haber problemas. Desde el 2020 a la fecha, el gobierno de Jalisco solo ha estudiado a los menores de edad con insuficiencia renal de Poncitlán y ha dejado de lado al resto de las personas que también lo padecen, adolescentes, adultos y viejos, siendo que la medida cautelar 07-2020 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige al gobierno de Jalisco y de México estudiar a toda la población afectada. Sin embargo, ambos gobiernos no están interesados en hablar y transparentar cuáles son los contaminantes que corren por el agua del río Santiago y el impacto que eso genera en la salud. Un ejemplo de ello es la falta de funcionamiento y actualización del portal del Estado de Jalisco, que mes con mes debe de publicar el monitoreo de la calidad del agua del afluente. Otro más es el recorte presupuestal para el 2023 para la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, institución que es la encargada de vigilar, inspeccionar y sancionar, es decir, la capacidad para ver que las empresas no contaminen va a disminuir. El director general de Infraestructura y Obra Pública, René Caro Gómez, detalló acerca de las visitas e inspecciones realizadas en los últimos tres años. Lo que a través de la Proepa se han realizado desde 2019 hasta 2022, 2029 visitas de inspección y 53 clausuras en el área de intervención prioritaria, de los cuales el 80% tuvo como objetivo verificar la adecuada gestión de los residuos de manejo especial. Por ejemplo, en 2019 hubo 358 visitas y 17 clausuras, en el 2020, 558 visitas y 15 clausuras, en el 2021, 598 visitas y 15 clausuras, y en el 2022, hasta noviembre, 515 visitas y 6 clausuras. Otro de los temas que quedan fuera en el discurso del gobierno de Jalisco al hablar de la contaminación en el río Santiago son los rellenos sanitarios y el desemboque de los líquidos lixiviados a la flente. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.